Porque si hablamos de aniversario, estamos hablando de los 100 años del Club Atlético Vélez Arfil. En tal sentido, el Círculo El Fortín quiere homenajear con una plaqueta a la Comisión Directiva del Club Atlético Vélez Arfil. Por eso pido al señor Miguel Canelo, Vicepresidente de la institución, que se acerque por el centenario de nuestra institución. A ver, Julio. Hugo de San Feli, Vicepresidente de Vélez. Va a contar un chiste Miguel Canelo ahora. Bueno, buenas noches a todos. Felicitar al Círculo por estos 57 años. Agradecerle en nombre de toda la Comisión Directiva del Club Atlético Vélez Arfil, la plaqueta que le han entregado por los 100 años. Y bueno, esperando que sea el Círculo el que siga con esta conducción que desde hace años ejerce de Vélez Arfil. Porque ha logrado que Vélez sea representado en buenos términos por diferentes generaciones. Y agradecerle a todos para que Vélez siga haciendo lo que es hoy, reconocido a nivel mundial. Y esperemos que en este año centenario lo podamos terminar de la mejor manera que sea con el campeonato. Gracias a todos. Fuerte el aplauso para los tres vicepresidentes, Miguel Canelo, Julio Valdomar y Hugo de San Feli, en nombre de la Comisión Directiva del Club Atlético Vélez Arfil.